¿Qué le hace? ¿Qué le hace que me critiquen, que me digan que no lo comente? ¿Qué le hace? Yo quiero compartir con ustedes todo lo que es el desarrollo de Ángela Fonte desde su inicio, renacimiento, la cuestión del nombre, ¿no? Ahorita estamos viendo el siguiente paso, aparte de todo lo que se está moviendo, uno de los ajustes importantes, trascendentes, es el logotipo de Ángela Fonte. Ah, y ustedes saben que, bueno, el logotipo de Ángela Verón, que es este, es hermoso, a mí me gusta, estoy triste porque ya no va a ser, pero también me emociona esta parte de tener un nuevo logotipo, algo fresco, híjole, no sé, ligero, algo que creo que pueda gustarle a mucha más gente. Estamos en ese proceso creativo, en esta parte me está ayudando, por supuesto, el equipo de trabajo de Cintas Acuario, en este caso, Carlos, súper diseñador, está ahí a marchas forzadas, sacando ideas y me las manda. La verdad es que soy un poco complicada, un poquito complicada para decidir. Este sí, este no, le quitamos, le ponemos, ajustamos el color, qué le ponemos, qué esto. Es una... es un... ah, trabajo un poco arduo, pero ahí va, ahí va, ahí va poco a poco avanzando. Finalmente tomamos en cuenta muchas cosas, tiempo, letra, la actualidad en las redes sociales, qué se ve, qué no se ve, qué funciona, qué p***, qué no funciona, qué colores, el uso que se le puede dar. Muchísimas cosas se tienen que tomar en cuenta. No es así como que, ¡ay, lo escribo y ya! Pongo una letra de la compu y ya, ese es mi logotipo. No, no es así de fácil. Hay muchas cosas que pensar y pues estamos en ese proceso. Así que aparte de todo lo que estamos haciendo el día de hoy, vamos a dedicarle también minutos, tiempo a estar en comunicación para ver cuál va a ser el logotipo de Ángela Fonte, que espero que muy pronto se los pueda presentar y les guste, sobre todo eso. Todo se hace con todo el cariño, con toda la conciencia, pero pues todo es para ustedes. Así que a seguir trabajando y a seguir viendo las ideas. Obviamente yo aquí las tengo en celular, las ideas que me están mandando, pero no se las puedo enseñar, ¿no? Porque es como quemarlo. Entonces, pues no, no se puede. Pero les prometo que van a ser los primeros, ustedes que están viendo este vlog, o que han visto todas estas secciones del vlog, que ustedes van a ser los primeros en saber cuál fue el logotipo de Ángela Fonte. Vean, voy a hacer un paréntesis. Me cuesta mucho trabajo no decir la veró. Estaba tan acostumbrada en mis vlogs, pero bueno, vamos a tratar de rebobinar y reprogramar mi mente para ya no decir la veró. Y a ver cómo me voy a decir ahora. Pero bueno, sigamos trabajando.